San Felipe y Los Pagos San Bartol San Bartol Con José Rafael José Rafael Es de Milso Piensa que nosotros que andamos comprando ese tipo de de Quintal 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 Sí, buenos días aquí ofreciéndoles el agua cristal hasta la puerta de su casa ¿Está bien? Desde las 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde depende de la ruta que como usted Vamos, ahí vamos ¿Y cómo estamos con la seguridad? Bien, gracias a Dios Gracias a Dios Ahí está Ja, ja, ja Vamos a continuar vamos a ayudar a un para que se vea el agua cristal agua 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 sal y son felipe san felipe estos son los jóvenes emprendedores que a las de tempranito salen con su ventes y también a ofrecerles y llevarles a sus hogares esa agua cristal quizás le vamos a ayudar a a que a gritar como el cristal un agua en agua bueno vaya ya andamos ponga la ponga ya ve vamos a ver 2.15 gracias bueno bueno 2.85 2.85 2.85 2.85 otro vendedor otro vendedor como ¿Cuál es el nombre? Evi Aquí hay clase de agua Ah ¿Cómo le está? ¿Le ha tardado bien? Que bien Son emprendedores que son ejemplos para todos los jóvenes ¿Estamos bien? Pásenlo un poquito Dale, Loncio ¿Ya te dijiste famoso ahí? Ya voy la Juan Vamos a Cristal Si Ya lo voy a matar Ahí está Ahí en la Juan Ahí en la Juan Ahí en la Juan Ahí en la Juan ¿Eso ya está subido? ¿Hola? ¿Ya está subido? ¿Sí? El agua Cristal ¿Va a querer agüita? ¿No va a querer agüita? ¿Otro día? Bueno, otro día Adiós ¿Cómo? Bueno, está bien Bueno, paz y buen día Seguimos Agua Pistal Le llevamos el agua hasta la puerta de su casa La más barata y la más pura Perdón Aquí tengo mi competencia Ahí viene Agua Quiero oír su grito Ay, me ganó El agua Ajá Bueno Vaya, miren Así es Así se ganan Los jóvenes Su dinero Son jóvenes Emprendedores Son ejemplos Para todos Los jóvenes Así que hasta aquí hemos llegado Gracias Muy buenas tardes Amigos De la diáspora Que se encuentran En todos los lugares del mundo Especialmente A los que están En el Canadá Estamos Haciendo este video De aquí De El Salvador Capital San Salvador La Colonia Dolores Calle Los Pocitos Y nos agrada pues Que no hayan venido a visitar Los amigos De Tortuga Latina 503 Para nosotros es muy agradable El enviar estos saludos Y que sigan adelante Ayudándole a sus familias No se olviden Quiero comentarles Para que sí crean Que estamos en El Salvador Esto es nuestra bebida original Probable la propaganda Es cascada El sabor de El Salvador Y les digo Sigan adelante Abracen a sus hijos Amenlos Ya dentro de poco Se va a celebrar El Día de la Madre Abracenlas Pero quiero decirles Adelgacen Para que no llegaran Amelos Que es mi caso Que la gente pase y me dice O adelgazas O te pones brasier viejo Así que no hay que llegar A ese extremo Saludos para todos Víctor Dejándolos Pendientes De una nueva visita Saludos a todos El Día de la Madre El Día de la Madre Ay no se olviden del papá también